Hola, amigas, amigas, bienvenidas, sean todos y todos ustedes, a este su serie Cine en Línea, que presenta la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Larias Solís, a través de su Comisión de Cultura y Sociedad, este espacio dedicado al cine, a la difusión cinematográfica. Hablaremos en esta ocasión de una cinta del año de 1987, que es una película muy interesante, dirigida por el veterano director Oliver Stone, uno de los grandes cineastas del cine norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, un brillante director Oliver Stone, que tocó varios temas, entre ellos la guerra de Vietnam, situaciones críticas de su propio país, Estados Unidos, en fin, un director de los más reconocidos en su época en Estados Unidos y a nivel internacional. Nos referimos a la cinta El Poder y la Avaricia, que es una profundización de las condiciones que tienen las entidades financieras y todas las mañas, todas las trampas utilizadas para sacar dinero como de lugar. Sin eso es la llar, pues que es una cueva de Alí Babá y sus 40 ladrones. Esta visión crítica de Oliver Stone sobre el mundo de las finanzas y las tranzas, pues realmente infinitas que en este centro financiero se realizan sin importar nada más que la ganancia pura. Bien, vamos a pasar a darle la ficha técnica. El Poder y la Avaricia, cuyo título original fue de Wall Street, se filmó en 1987 con una duración de 120 minutos, producida en Estados Unidos y como ya dijimos, con guión de Oliver Stone y, perdón, con la dirección de Oliver Stone, el guión escrito por él y por Stanley Weiser. Y en el reparto, el gran actor Michael Douglas, hijo de otro grande, Kirk Douglas, Charlie Sheen, Tamara Toomey, Franklin Cooper, Sue Pfeiffer, John C. Mcginley y James Karen. La música fue realizada por Stuart Copland y la fotografía por Robert Richardson y fue producida por las compañías productoras, Bank of Century Fox, Edward Riplesman, Productions y el género, ya dijimos, el mundo de los negocios, de la bolsa, el mundo de este gran centro que rige a Estados Unidos y a todo el mundo como es Wall Street. Y bueno, una sinopsis muy breve. Nos habla de que Bud Fox, Charlie Sheen, es un joven ambicioso y es corredor de bolsa y que consiguió terminar sus estudios universitarios gracias a su esfuerzo y al de su padre, protagonizado por Martin Sheen, que era mecánico y jefe de sindicato. El mayor deseo de Bud es trabajar con un hombre al que admira mucho, Gordon Gico, protagonizado por Michael Douglas, un individuo sin escrúpulos que se ha hecho a sí mismo, como dicen los norteamericanos y que en poco tiempo ha conseguido amasar una gran fortuna en el mundo de la bolsa. Gracias a su insistencia, Bud consigue introducirse en el círculo privado del todopoderoso Gico y comienza a colaborar en él, en todos sus negocios, inversiones y pues por supuesto en todas las trampas para amasar esa fortuna a la que se refiere anteriormente. Cabe señalar que esta película de El Poder y la Avaricia o Wall Street tuvo varios premios. En 1987 ganó un Oscar al Mejor Actor con Michael Douglas y también el Globo de Oro, el mismo actor Michael Douglas y obtuvo premios como el David Di Donatello, el Círculo de Críticos de New York y la Asociación de Críticos Norteamericanos. Pues una película de época y sobre todo que nos muestra lo descarnado de los negocios donde todo se vale. Muy recomendable esta cinta, amigos. Nos vemos en la siguiente emisión de Cine en Línea.